Hace muchos años, hablamos de finales de los 80, en el Barça jugó sólo un partido y contra el Real Madrid, un invento de Cruyff, un tal Romerito. Aquel jugador que jugó muy pocos minutos no le costó tanto al Barça como sí le ha costado Mateus Fernández, que por 17 minutos le va a costar al Barça un total de 8,5 millones de euros. Acojonante, sale a minuto euro mucho más que Messi. Vamos a hablar de eso, de la última baja, ya veremos, duda de momento, no ha estado en el entrenamiento en Arabia Saudí de Mendy, la defensa se resquebraja y por supuesto también del tema de las manos. Ha hablado Medina Cantalejo, el responsable de los árbitros, que repetid conmigo por favor, porque lo ha dicho así, literario o no literal, es interpretable. Lo que para ti es mano, a lo mejor para mí no, pero que siguen las mismas de principio de temporada. No a los penaltitos, joder, pues llevamos bastantes, pero repite conmigo, interpretable es igual a poder prevaricar. Y así va a continuar este negocio. Venga, empezamos. Bienvenidos madristas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? También culés, que sé que visitáis estos vídeos, muchas gracias. Así por anticipado. Por cierto, por cierto, están bajando las visualizaciones de los vídeos en YouTube y nos han dicho desde YouTube que es un fallo de ellos. O sea, que si veis que este vídeo, otros de este último día, últimos dos días, lo veis bajo en visualizaciones con respecto a lo que solemos tener en este Canadá, es por culpa de ellos, ¿vale? Así nos lo han dicho y no es la primera vez que fallan. Pero bueno, yo no sabía que existían estos problemas en esta bendita plataforma, pero sí, y además cada seis meses hay uno gordo de estos, ¿vale? O quizá cada menos. A ver, igual esto os importa un bledo. Que enseguida os hablo de ese futbolista del Barça, el más listo de todos, Mateus Fernández. Cuando fichó por el Barça, por cierto, en 2020, luego vino la pandemia y todo, dijo algo así como, voy a hacer historia en el Barça. No os ha jodido que se le ha hecho el tío, ¿eh? Hay una portada de eso del diario Mundo Deportivo que luego te enseño que has visto ya en la miniatura. Venga, pues primero lo de Ancherotti en Arabia Saudí. Entrevista, entrevista no, rueda de prensa previa a esas semifinales mañana frente al Valencia. Atención a lo que dice de Gattuso, pero antes. Lo de la defensa del otro día en el partido frente al Villarreal. Interesante reflexión de Ancherotti que a mí me deja un poquito más tranquilo, pero lo quiero ver mañana. Si el equipo empieza a jugar con otra intensidad para ser más compactos atrás en la zona defensiva. Venga, le escuchamos. Los señales que han llegado al entrenamiento eran buenos señales. Me ha sorprendido un poco el partido contra Villarreal, que no ha sido bueno porque las sensaciones eran mucho mejor. El partido contra Villarreal ha mostrado una otra cara. Ahí tenemos que, no digo trabajar porque no tenemos el tiempo de trabajar, pero volver a hacer las cosas bien. Sobre todo ha sido bastante claro que el aspecto defensivo no ha sido bueno y ahí tenemos que trabajar. No es una cosa nueva, es una cosa que ya he visto, este bloque compacto, sólido, que nos ha dado mucho éxito. Estoy convencido de que lo vamos a hacer sin trabajarlo porque creo que es más un clic mental. Como siempre he dicho, el aspecto defensivo no es un problema de calidad, es un problema de concentración y de sacrificio. Más claro no lo puede explicar, es concentración, eso ya no se trabaja, eso está trabajado ya. Ahora con tanto partido, uno cada tres días, es que no da tiempo en los entrenamientos a trabajarlo. El Madrid lo sabe hacer y venga a ponerse la pila. Lo que pasa es que tenemos otro lesionado en la zaga y es Mendy, con problemas en el gemelo. Pero vete tú a saber si es sólido también. Entiendo que no, porque es duda para mañana, no es baja segura. Sí que lo eran, recordad, eh, Chua Meni y Alaba, que por eso se han quedado en Madrid. El sólido es un poquito más complicado. Lo mismo que tuvo Carvajal y también viene un poquito entre algodones. Pero bueno, se está resquebrajando la defensa. Pero a ver, hay activos ahí. Si mañana no juega Mendy, puedo ocupar esa posición. Y no sería la primera vez que lo hiciese Nacho. Lo que pasa es que los presidentes de Nacho y lateral izquierdo a mí no me gustan. Que se yo, puede estar ahí Rudiger también. Jugó el clásico contra el Barça en verano, aquel de Las Vegas en esa posición. No destacó, ni mucho menos. Y tener a Nacho en el centro de la defensa con Militao. En fin, opciones. El mismo Odriozola, que también viene entre algodones, ponerlo a la izquierda. Pero ya se vio el otro día que ni de coña. Porque además, coartas, lo que es la virtud más grande que... Si tiene alguna el pobre Odriozola, ¿no? Que yo creo que es la de llegar a la línea de fondo por derecha. Y centrar pegado ahí a la cal, ¿no? Bueno, pues en la izquierda lo desaprovechas absolutamente al joven jugador vasco. Bueno, ni tan joven. Al futbolista vasco. Ha hablado a Ancelotti también, porque le han preguntado, claro, sobre el tema de los españoles. Ahí veis un informe marca de la desespañolización del Madrid. ¡Oh, qué drama, qué drama! Es al primer equipo del mundo al que le pasa, ¿no? Te echas un vistazo por Inglaterra y ahí tienes que, por cierto, allí se ha ido Joao Félix, ¿eh? El que venía a ser el nuevo Cristiano Ronaldo, 120 millones por él, se ha ido para el Chelsea. Es verdad que he cedido. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Pues nada, esto pasa en Inglaterra. Pasa en todos los lados. Pero claro, es el Real Madrid, ¿no? A la gente las manos a la cabeza. El Marga, que está muy preocupado por eso. Pues qué desastre, Florentino, no sé qué. Bueno, sí, cuéntame qué ha hecho España en los últimos tres mundiales y háblame de la cantera de España. Y mirad que me jode, ¿no? Pues sabéis lo que me gusta a mí, mi selección y mi fútbol. Y pues estamos en horas bajas. ¿Qué va a hacer el Madrid? Que además es un club universal. Es una gilipollez esto de que el Madrid no tiene españoles y vaya tú qué drama. Bueno, chicos, pues mira, ¿cuáles son los mejores? Ahora mismo brasileños, franceses, desde luego, no españoles. Pues el Madrid tiene que ser un reflejo de lo mejor que hay en el mundo. Pues ya está. ¿La cuota de españoles la tenemos dentro de la plantilla? Sí la tenemos. El resto me da igual. Hace años no me daba tan igual, ¿eh? Ahora sí. ¿Ha dicho esto Ancelotti sobre ese tema? Yo creo que ha sido casual el hecho de que no han jugado los españoles. Yo creo que la matriz de este club es española, es claro. Pero también el Real Madrid es un club universal, querido en todo el mundo. Los españoles lo tenemos en la cantera. Tenemos también que destacar que creo que el Real Madrid es el club que más ha producido jugador de la cantera española que juega en la liga. Entonces ha sido una casualidad. Y ojito con esta historia, porque le han preguntado por Gattuso. Gattuso fue discípulo de él, jugador importantísimo en su Milan, que consiguió dos Champions en la primera década de los 2000. Y si no me equivoco, 2003 y 2007, correcto. Y aquella final contra Liverpool en 2005, que podría haber ganado más de dos el Milan, ¿no? Y ahí estaba Gattuso. Hubo un problema entre ellos. Y no lo sabía. Al menos yo no lo sabía. Lo ha contado así Ancelotti. Bueno, hemos pasado momentos muy bonitos, hemos ganado dos Champions, hemos pasado años y momentos de verdad que tenemos que yo recuerdo para siempre. Y después, no siempre la relación sigue siendo buena. Hemos tenido problemas que son personales y que no quiero hablar de esto. Claro, el bueno de Carletto no da los detalles. Entonces, por lo visto, fue cuando Ancelotti entrenaba al Napoli antes de la pandemia. De Laurenti se volvió un poquito loco. Quiso que los futbolistas se concentrasen día y noche en las instalaciones del Napoli. Por lo visto, estaba Ancelotti ahí en medio. Venían de malos resultados. Aquello era un polvorín. Y cuando estaba a punto de echar a Ancelotti, por lo visto, ya estaba firmado Gattuso, que nunca le dijo nada a Ancelotti. Y Carletto seguramente se vio un poco traicionado por eso. Y de ahí esa relación un poquito enrarecida ahora personal. Pero vamos, antes eran casi padre-hijo, ¿no? Y lo último, lo de Medina Cantalejo. Ha hablado también en Arabia sobre la cuestión de las manos y ha dicho esto. El criterio de las manos es el mismo que a principio de temporada. Lo de la mano en posición natural o antinatural puede ser diferente para ti y para mí. Y eso es muy jodido. Total, que seguirá siendo interpretable. Fijaos que ha dicho Courtois en esa misma rueda de prensa de Ancelotti. No lo vamos a poner, pero os cuento lo que ha dicho. Cuando llegan aquí a contarnos lo de las manos a principio de la temporada, luego se dan ejemplos durante la temporada de lo contrario a lo que nos dicen y pitan penaltis. Es una cosa absolutamente de locos. Entonces, nadie se entera y seguirá siendo interpretable. Y lo que venimos diciendo siempre, lo que es interpretable es un arma cojonuda para prevaricar. Y si el árbitro te quiere pitar penalti, te lo va a pitar. Pero si es que el ejemplo está en lo de Álava del otro día que dice el reglamento que no lo es. Dice el reglamento que no lo es, pero es verdad que como levanta la mano, como hay un resquicio de tal. Y antes has pita un penalti que cual, compensación y lo pita. Y ya está, y te atracan en tus narices y no pasa nada. Para terminar el vídeo ya, que me está quedando un poco largo. ¿O no? Bueno, no sé, estoy en la media. Lo de Mateos Fernández es una maravilla. Este hombre decía esto hace unos años, cuando al Barça le costó 7 millones de euros. Que claro, que le costó ya 7 millones de euros, más 3 en variables. Que las variables no se cumplirían y por eso se quedó en esa cantidad. Dice, pero voy a hacer historia en el Barça. Joder, que se ha hecho historia. Ha cobrado por minuto más que Messi. Es verdad que solo jugó 17, ¿no? Bueno, pues un del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona ha sentenciado ya que el Barça le tiene que dar a este hombre un total de 8,5 millones de euros. Porque el Barça ya, por lo visto, le había adelantado 810.000 y ahora le tiene que pagar 7,7 millones de euros, ¿no? Pero es que espérate, que este tío pedía casi 15 millones de la indemnización por despido improcedente, daños morales, no sé qué, ¿no? Pues claro, el tío pues bien aconseja, oye, al Barça sácale pasta. Y a este muchacho pues lo despidieron de aquella forma cuando el Barça tenía que, pues como un globo que tienen que soltar lastre, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Pues fue durante aquella época y este tío ha luchado y ha luchado muy bien. Pero vamos, que un fenómeno, ¿eh? Un fenómeno, 17 millones, perdón, 17 minutos, 8,5 millones. Ni el romerito aquel que llegó en su día para jugar un clásico, un Madrid-Barça o Barça-Madrid. Absolutamente desesperado Cruyff porque el Madrid lleva ganando 5 ligas con la quinta del buitre. Es verdad que no a partir de aquel momento, pero un poquito más tarde dieron la vuelta, las tornas cambiaron. Y es verdad que empezó a ganar el Barça a principios de los 90, pero en una época muy desesperada para el Barça y trajo a este paraguayo, creo que era, creo que era paraguayo, ¿eh? Y jugó unos minutos y ya nunca se supo más de él, ¿no? Pues prácticamente este, pero este ha sido más listo porque les ha trincado casi 9 millones, 8,5. ¡Nos vamos! Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid. Nos vemos en el siguiente, mañana en ese partido habrá una previa antes en la plataforma morada. Intentaré aquí un vídeo en la mañana también. Y luego, por supuesto, el pospartido. Y esperemos llegar a la final de esa Supercopa de Arabia. España que es en Arabia. Adiós.